durante el lanzamiento del plan hospitales centenarios la presidenta dina boluarte señaló que este plan busca fortalecer mejorar y expandir la oferta hospitalaria a nivel nacional marcará un antes y un después y será una revolución en la salud subrayó que su gobierno trabaja para mejorar la infraestructura y atención en los establecimientos de salud con énfasis en la población más necesitada la comisión de ética parlamentaria verá hoy los informes finales de los expedientes de tres congresistas acusados de recorte de sueldos a trabajadores de sus respectivos despachos se trata de los congresistas raúl doroteo carvajo katy ugarte mamani y edgar tello montes la sesión será a partir de las 5 de la tarde la autoridad de transporte urbano para lima y callao informó que se iniciaron los trabajos para implementar salidas de emergencia en la vía exclusiva del metropolitano la medida permitirá evitar que se afecte la operación del sistema ante alguna contingencia los trabajos empezaron en el tramo de la avenida españa luego continuarán en las zonas de caquetá y la vía expresa hasta la quincena de mayo el servicio nacional de meteorología e hidrología informó que desde mañana hasta el jueves se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 45 kilómetros por hora los departamentos de posible afectación son amazonas ayacucho cajamarca cusco guánuco junín la libertad loreto madre de dios pasco puno san martín y ucayali se recomienda a la población tomar las medidas de prevención perú sumó un total de 100 medallas 20 de oro 26 de plata y 54 de bronce en los juegos bolivarianos de la juventud 2024 realizado en sucre bolivia gracias a la buena actuación de los atletas peruanos entre las disciplinas que destacaron estuvieron en el atletismo badminton taekwondo natación levantamiento de pesas entre otros dos a dos a tres a tres a tres a tres